Así fue la colorada discusión entre Trump y Pelosi. Como están amigos, bienvenidos a Noticias Importantes, su diario informativo. La práctica se ha convertido en un ritual en el que Trump y los líderes del Congreso se reúnen de manera oficial, pero la sesión se convierte en un intercambio de insultos y sobrenombres. Él le dijo a ella que es una política de tercera. Ella le dijo que estaba sufriendo una crisis. Y así, Donald Trump y la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, pusieron fin a su más reciente encuentro en la Casa Blanca en el cual culminó abruptamente. La práctica se ha convertido en un ritual en el que Trump y los líderes del Congreso se reúnen de manera oficial, pero la sesión se convierte en un intercambio de insultos y sobrenombres. Solo que esta vez, con el trasfondo de una investigación de juicio político, Pelosi no solo se presentó como la líder del partido opositor, sino como la presidenta de la Cámara de Representantes que podría determinar el futuro político de Donald Trump. El gobierno convocó a la Cúpula Legislativa para discutir la situación de Siria. La Cámara Baja recién había votado 354.60 para ponerse al retiro de las tropas estadounidenses anunciadas por el presidente Donald Trump, un inusual reproche bipartidista. La medida de Trump ha permitido al ejército de Turquía iniciar su ofensiva contra los kurdos sirios que habían sido aliados a Estados Unidos durante la prolongada guerra en ese país. Trump inició la reunión jactándose de su enérgica carta al presidente turco Erdogan. Según un demócrata con conocimiento del encuentro y quien se le otorgó el anonimato con el fin de develar detalles, en la misiva, Trump le advirtió al líder turco con signos de exclamación que no masaclara a kurdos. La persona dijo que el escrito de Trump fue un prolongado y extravagante monólogo. Pelosi mencionó la votación de la Cámara Baja y al senador demócrata Chuck Schumer Comenzó a recordarle al presidente una declaración del exsecretario de defensa James Mattis sobre la necesidad de mantener las tropas en Siria para evitar el resurgimiento del Estado Islámico. Pero Trump interrumpió a Schumer quejándose de que Mattis era un general más sobrevalorado del mundo. Pelosi le explicó a Trump que Rusia siempre ha querido tener presencia en el Medio Oriente y ahora lo tiene con el retiro de Estados Unidos, según un alto asistente demócrata quien también se le otorgó el anonimato. Con usted todos los caminos llevan a Putin, dijo la presidenta de la Cámara Baja. Y entonces comenzó todo. Trump le dijo, odio al Estado Islámico más que usted. Pelosi respondió, eso no se puede saber. En un momento Schumer intervino y declaró, ¿Su plan es depender de los sirios y turcos para combatir al Estado Islámico? Trump respondió, nuestro plan es mantener al pueblo estadounidense a salvo. Pelosi dijo, eso no es un plan, es un objetivo. Trump volteó hacia Pelosi y se quejó sobre la línea roja del que el presidente Barack Obama trazó sobre Siria antes de añadir, en mi opinión, usted es una política de tercera. En ese momento, el gentil representante, Sten Hollier, líder de la mayoría de la Cámara Baja, interrumpió, eso no es útil. Pelosi y Hollier se pusieron de pie y salieron de la reunión. Mientras lo hacían, Trump arremetió una vez más, adiós, nos vemos en las urnas. Desde la entrada de la Casa Blanca, Pelosi dijo a la prensa que Trump estaba teniendo una especie de crisis interna y comentó que debió salir del lugar porque Trump era incapaz de concebir la realidad de la situación. La investigación de juicio político no salió a relucir, aclaró. En cuestión de horas, Trump twisteaba fotografías desde la sala. ¿Creen que le simpatizo? Preguntó en un tono burlón en una de las imágenes en la que aparecía Pelosi y Schumer con rostro exhausto. La trastornada crisis de Nancy, la nerviosa, tuitó en otra fotografía. Nancy Pelosi necesita ayuda rápidamente o tiene algún problema en el piso de arriba, en la cabeza o simplemente no le gusta a nuestro gran país. Tuvo un colapso total en la Casa Blanca hoy. Fue muy triste verlo. Recen por ella, es una persona muy enferma. En esa imagen se puede ver a Nancy Pelosi rodeada de los líderes del Congreso y la cúpula militar alrededor de la mesa de la Casa Blanca, de pie y con el dedo levantado ante Trump. Pelosi usó la imagen como portada de su cuenta de Twitter. Duras acusaciones cruzadas entre Trump y Nancy Pelosi en la Casa Blanca por la retirada de Estados Unidos de Siria. El jefe de Estado se reunió con líderes demócratas sobre el encuentro, pero terminó abruptamente. El senador Chuck Schumer dijo que el mandatario tuvo un colapso nervioso e insultó a la presidenta de la Cámara de Representantes. El republicano Kevin McCarthy afirmó que la congresista salió furiosa del salón oval. Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, dijo este miércoles que la reunión de líderes demócratas con Donald Trump en la Casa Blanca terminó abruptamente luego de que el mandatario republicano sufriera una crisis nerviosa por la votación de la Cámara Baja del Congreso condenando la retirada de las tropas de Siria. En una rueda de prensa, el líder demócrata del Senado Chuck Schumer y la líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Stein Hoyer, contaron que Trump insultó a Pelosi, calificándola como una política de tercer nivel en una reunión que se deterioró hasta convertirse en una diatrava por parte del presidente de Estados Unidos. Lo que presenciamos fue un colapso nervioso del presidente. Es triste decirlo, afirmó Pelosi a los periodistas cuando ella y los demás dirigentes demócratas salían de la Casa Blanca. Revesen el Congreso. La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó este miércoles abrumadoramente contra la decisión de Donald Trump de retirar las tropas estadounidenses del norte de Siria, muestra cabal del feroz rechazo bipartidista a la controvertida política del mandatario. La resolución apoyada por demócratas y republicanos es la primera condena al Congreso por parte de la decisión de Donald Trump que ha sido considerada por políticos como la luz verde del gobierno estadounidense a la ofensiva militar lanzada de Turquía contra las milicias kurdas en el norte de Siria. La Cámara Baja se opone a la decisión de poner fin a cientos de esfuerzos de Estados Unidos para evitar operaciones militares turcas contra las fuerzas kurdas en el norte de Siria, señala la resolución no vinculante aprobada por 354 contra 60 votos. Asimismo, insta al presidente turco Recep Erdogan a cesar inmediatamente las acciones militares unilaterales en una guerra y urge continuar con el apoyo humanitario estadounidense a las comunidades kurdas en Siria. Donald Trump, presidente de Estados Unidos Poco antes de la votación, Donald Trump menospreció a los kurdos que combatieron como aliados de Estados Unidos en la lucha contra el Estado Islámico al señalar que no son ángeles. Dijo que el Partido de los Trabajadores del Kurdistán es probablemente una mayor amenaza terrorista que el ISIS. En tanto, negó de haber dado luz verde a Erdogan para lanzar una ofensiva. Yo no leí luz verde, cuando uno dice algo así de engañoso. Fue lo opuesto a luz verde. Para empezar, ya casi no teníamos soldados ahí. La mayor partida ya se había dado, dijo Trump horas antes de que el vicepresidente Mike Pence viaje a reunirse con Erdogan con miras a intentar lograr un alto a fuego en Siria. Siguiendo con las noticias, Trump asegura que mantiene los aranceles a España porque no invierte lo suficiente en defensa. Lejos han quedado los tiempos en que el presidente del gobierno español era recibido con honores en la Casa Blanca dispuesta a hacer concesiones en materiales de comercio. En una rueda de prensa conjunta con su homólogo italiano, el presidente Donald Trump empleó el miércoles a España como ejemplo de lo que Europa no debe hacer en materia de gasto militar y más importante, dijo entre otros los perjudiciales aranceles contra el aceite y la aceituna se mantendrán en puesta. Sobre todo a las tasas digitales que se preparan en el continente europeo. Solo 8 de los 28 países de la OTAN invierten más del 2% en defensa, lo que significa que 20 países son morosos en sus pagos a la OTAN y lo vienen siendo hace años. Alemania, como mucho, invierte 1,3% dependiendo de lo que hagan los cálculos. España está al 1%, en comparación con Turquía están casi al día en sus pagos, aunque sea difícil de creer, dijo el presidente tras una reunión de más de una hora de duración con el presidente y el ministro de Exteriores de Italia, Sergio Mattarella y Luigi Di Maio, respectivamente. Trump criticó ayer duramente a la Unión Europea por diversos motivos, entre ellos la baja inversión en defensa, la tramitación de leyes fiscales para agravar a las empresas digitales norteamericanas y el déficit comercial que Estados Unidos registra con respecto a los países que integran. Su respuesta son los aranceles. En una guerra arancelaria con la Unión Europea no podemos perder, porque el déficit comercial que tenemos con ellos es enorme. Yo no soy fanático de las compañías, hay quien dice que perdí tal vez 2 millones de votos en las elecciones a causa de Facebook, pero son empresas estadounidenses y no estoy contento con los impuestos digitales, dijo el presidente en la rueda de prensa. Trump recibió a Mariano Rajoy en septiembre de 2017 tras una jornada de contactos. Ambos acordaron medidas de colaboración en materia de defensa y economía. Desde que hace dos semanas la Casa Blanca dictara aranceles contra productos europeos como el vino francés, el queso italiano y el aceite español, varios jefes de gobierno de España han pedido a Trump un cambio de rumbo. Las acciones de ayer de Matarela y Di Maio no surtieron efecto y Trump no dio su brazo torcer. Vamos a estar negociando con gente en Europa, dijo el presidente norteamericano, quien supeditó cualquier acuerdo de Estados Unidos, se le trate mejor dentro de la OTAN y en materia de comercio dentro de la Unión Europea. Trump sacó ayer a la coalición en varias ocasiones de la guerra arancelaria con China como modelo para presiones comerciales a Europa. Según cifras del gobierno estadounidense, el año pasado los países de la Unión Europea vendieron a Estados Unidos 684 millones de dólares, 617 millones de euros, pero solo compraron 575 millones. La Unión Europea está aprovechándose de una forma tremenda de Estados Unidos y hasta ahora han sido muy listos. Jane Cloud ha sido brillante, ahora se va, pero ha sido brillante, en ayudarse entre ellos y ayudarnos a nosotros. Eso ahora va a cambiar, dijo el presidente Trump en referencia a Jane Cloud Juncker, presidente saliente de la Comisión Europea, que el 1 de noviembre será relevado. Es muy difícil para nosotros vender productos agrícolas allí, pero ellos nos venden sus Mercedes, su BMWs, su Renault, no es justo. Así terminamos nuestro diario informativo del día de hoy, y no olvides que si el contenido es de tu agrado, por favor déjanos un buen like, suscríbete a nuestro canal y comparte nuestro contenido. Si tienes alguna sugerencia para mejorar el contenido del canal, por favor escríbenos en la caja del comentario y los tomaremos en cuenta. Nos vemos en el siguiente diario informativo. Saludos.